y amigos cómo está con la carita empapada que llega para mí lo que ya sabes que me encantan estas cosas que me importa si es muy tonto soy así bueno bien arrancamos con un momento musical muy muy improvisado bueno vamos a analizar trajes de villanos en este caso llega el momento de Time Force porque estás como quiero te totas porque quiero te totas yo esta la vi esta la vi esta la vi no me acuerdo no me acuerdo nada pero la vi bueno no importa igual vamos a analizar trajes no historia pero un poquito de historia te tengo que contar para que entiendas también de dónde viene cada cosa bueno ahora nos ubicamos en el año 3000 nos vamos tremendamente al tufuro nos vamos bien al futuro como la canción de los jona brothers claro año 3000 bueno bueno estamos un día muy musical bueno entonces vamos al año 3000 3000 y en el año 3000 vamos a encontrar a distintos obviamente monsters monstruos humanos versión muta mutantes muta porque porque se empezó a experimentar obviamente pasando el tiempo ya estamos re cerquita de eso ya lo deben estar haciendo empiezan a a mutar humanos a un a ser humanos de 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 laboratorio ajá mezclarlos con distintas cosas y a partir de ahí salen los mutantes qué pasa con los mutantes en esta historia se toca mucho el tema de la discriminación ah bueno es muy bueno porque justamente acá vemos al villano principal que es rancic que tiene un traje de la hostia que ahora ya vamos a estar viendo ahora tiene qué emoción tiene muchas partes donde claro el proyecto humano falló con los mutantes y terminó ves cómo tiene la piel cómo creció él tiene esta máscara porque ya te voy a mostrar sin la máscara como tiene todo reventado y claro sufría discriminación por los humanos entonces él se quiso vengar de eso y está bueno cuando 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 o sea hay temporadas de mierda donde los villanos es como ay bueno quiero conquistar la tierra y no hay una justificación ahora cuando el personaje tiene un background re importante sí le da sentido a porque es como es y los grandes los grandes protagonistas de Power Rangers son los villanos y la historia detrás del villano y si obvio si no no habría no habría Power Rangers claro este ahora vamos a estar analizando el traje 100% y te voy a estar mostrando las imágenes ya estoy ganando nada bueno tremendo porque todo el brazo todo hecho mierda y quemado las heridas aparte imagínate cada vez que él tenía que grabar todos los días hacerle este maquillaje y que y que igual los cueros igual ese cuero es una manga esto sí es una manga pero pero la cara no no la cara no 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 hay que tener ganas perdón se me no me recuerdo es como muy Phantom of the Opera sí 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 o sea está medio como basado en eso pero a la vez teniendo en cuenta lo que lo que tiene detrás tenía una espada esta espada la sacaba de esto a los niños yo era chico obviamente en ese momento y era como a todos nos impresionaba un montón se la sacaba de de la rodilla tipo la tenía clavada en la rodilla y cada vez que la tenía que sacar era como tipo todo el dolor y la sacaba y era un sable de la reputa que la parió no era una espadita de mierda yo no me acuerdo de esa parte o sea realmente era fuerte mirá no cuántos ojos el ojo caído todo cuántos ojos y por qué para escúchame no para si tiene el ojo caído por qué tiene el agujerito del ojo ahí arriba y bueno mi amor no 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 conmigo no vamos a joder no a mí no a mí no a mí esta no me la hacen podcast ay si que ay no 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 este a ver me digo como que va cambiando viste o debe ser la imagen no debe ser la imagen o la perspectiva qué pasó acá bien qué pasó acá con el señor no un día los que invierten en humanos me muero porque no porque en Power Rangers él es humano en realidad va mutante bueno en Power Rangers Fuerza Salvaje que es la temporada siguiente aparecen o sea en la temporada de Time Force están los mutantes y en la temporada de Fuerza Salvaje están los orgs sí me encanta bueno hay algo que él despertó cuando era que no lo que le dio todo este poder fuerte así que se yo fue porque él ayudó a tres estatuas que o sea gente que estaba tipo gente no de mutantes que estaban atrapados sí rocas rocas claro él los ayuda con no sé qué cosa y le dan como el poder este la 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 ahora él despertó a los mutts org mezcla de mutante con org son mucho más poderosos entonces hay un crossover entre todos los Rangers de Time Force y los de Wild Force que se unen y lo sacan de prisión a él porque él termina en prisión para que vaya porque los quiere ayudar a los Rangers a detener el desastre que él hizo porque él se está redimiendo y él se redime gracias a Nadira que es su hija porque ella se redime primero y él quiere por su hija este ser un buen ejemplo y él se termina enfrentando a los mutts y cuando se enfrenta con ellos y qué sé yo se ve que cuando los destruye se rompe el hechizo y y se le va todo lo mutante entonces es como que resolvieron un arco más de la historia de él que quedó así como bueno vas a prisión y ya lo resolvieron en la temporada siguiente en esta participación entonces termina siendo como algo genial mira acá cuando está enfrente a los mutts org que fíjate que acá está vestido con telas como un pobre estoy en la nada con esta con la historia sí bueno acá tenemos a Nadir amor pregúntame si jodemos vos y yo no no parece la cantante perdón eso me están cayendo la boca esto no se adquiere se mata mucho el invierno para llegar te encanta el pelo rojo y ella tenía y ella era ladrona tipo entraba a las tiendas de joyas y se llevaba todo que se yo blablabla este traje de mis niñas mis niñas este traje si bien no es no es como muy wow pero te lo rompon buenísimo sí yo iría al chino con esto tenía las uñas largas tenía ah ella tenía esa cosa de debutante que tenía esos detalles de cositas brillantes ahí la lechuza esa era de ella como su mascota no 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 la lechuza esta de circuit y era de los rangers era como el alfa de los rangers ah ok ok ella también tenía el poder de ah perdón porque tenía su versión humana o sea ella cuando entraba a las tiendas y que se yo iba con el pelo rosa me iba vestida de humana y cuando ay sí me podría traer tal cosa tal cosa tal otra que se yo en un momento tipo así así se le salía toda la ropa y estaba con el traje blanco y ahí entraban lo llevaban y tenía el poder de las uñas largas y se rojumeaba que emocionante ves acá está como humana pero siempre como mirá la amor carísima es una que toda es una que toda es una que toda reina que hay chelgonas nativa me gusta es medio como una mix de colegial me interesa mirá con la capa bueno vamos con Frax Frax también tiene una historia detrás que está conectada con la de Rancic que es la que te nombré recién Frax era el doctor Perrick era un doctor un científico otra vez pero pará vos podés creer que este científico re bueno lo ayuda a Rancic con algo con un problema no me acuerdo con qué mierda lo ayuda en este momento lo ayuda bla 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 y Rancic gracias no sé qué ah esto esto este claro Rancic no puede vivir sin unos sueros él tiene unos sueros ah mirá esto está complicando claro y que se lo va como desgastando lo va como matando y este le hizo los sueros entonces ¿qué hizo? para pagárselo no le dio todos los sueros qué sé yo y él lo mató o lo intentó matar porque era humano ¿me entendés? lo traicionó Frax se reconstruyó a él mismo toma porque era científico tipo como se reconstruyó a él mismo se hizo esto ese traje ese traje son claro medio pero robot tipo pero después se termina pero después llegando al final se devuelve en contra de Rancic no y claro y si me mataste y encima no mis niñas pero él también es el que le hace dar cuenta a Nadir al final cuando él se da cuenta de la locura que cometió y de todo lo mal que hizo es el que le dice a Nadir a unas palabras que la terminan como conmoviendo mucho como dice no cometas el mismo error que tu padre mientras se lo están llevando como diciendo que él se dejó llevar por la ira y por todo tiene una enseñanza muy hermosa Power Rangers Time Force y a la vez lo que tiene Power Rangers Time Force es también el amor imposible entre Jen y Wes porque uno es el futuro y otro es el pasado porque todo esto yo te nombré que es en el año 3000 pero que hace Rancic lo agarran primero mata al Red Ranger que era el prometido de la Rosa ya siempre lo mata ahí pero en escena tipo muestran todo como lo mató la difunta corre bueno lo matan ¿qué pasa? lo agarran a Rancic y Rancic cuando se lo están llevando de prisión a otra prisión le hacen el juicio todo que se lleva se escapa cuando se escapa viajan al pasado tipo se escapan a otro porque él quiere cambiar su presente entonces ¿qué tienen que hacer los cuatro Rangers que quedan? viajar al pasado para encontrarlo cuando viajan al pasado se dan cuenta que no pueden activar hacer morfosis porque allá hay rangers no, no no pueden hacer morfosis porque sin sin el el Ranger serie número uno que sería el rojo no se activan tienen que estar los cinco tipo y no falta este que ha muerto claro pero ¿qué pasa? Jen está obviamente del orto porque su prometido el que amaba se cataplum espichó y es tremenda la escena donde ella se encuentra con Wes y Wes es el mismo actor pero que tipo cuando cuando hacía de prometido tenía todo el pelo negro y tirado para atrás y el actor en realidad es rubio y vestido como los dos mil y qué sé yo y ella no puede creer como que es él pero a la vez ella está re negada y lo trata re mal durante mucho tiempo y además Wes es rico y es hijo de un chabón súper rico pero él es el chabón que no quiere ser el típico ricachón pero tú pero todos lo tratan como eso y es como que a vos nunca te costó nada en la vida siempre le tiran cosas así bueno y el medio como que quiere ser un jipón pero no lo dejan un hippico nombre ahora qué pasa durante toda la temporada es un amor imposible porque es como que de a poco se van diciendo que se gustan que se quieren que esto que el otro que bla 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 pero bueno escuchame pero qué pasa qué pasa qué pasa Jenny Wes Jenny Wes al final al final después de eso de todo lo que sucede de que se soluciona todo se tienen que separar porque vuelve ya su tiempo pero para los sacrificios cuando se vuelve todo el apocalipsis del final él engaña a todos sus amigos los mete adentro de la nave se mete él con ellos como diciendo bueno nos vamos a ir para hacer no sé qué cosa él toca los cosas y sale corriendo y se va afuera y ellos no abrenos no sé qué porque él los quiere salvar porque saben que en esa posibilidad se va a acabar todo entonces los mandan a su mundo a su futuro los manda a su futuro para que pero para por qué estas posibilidades de que se destruya todo toma a Marvel para vos con tu 14 millones de posibilidades de Endgame bueno por qué porque a todo esto no estaba muerto al final Alex que sería el el fiancé entonces vuelve a mitad de temporada y todos hay Alex Alex no sé qué tipo viaja al pasado porque quiere y se dan cuenta que es un sorete el chabón que es como que su actitud su cosa viste nada que ver a Wes y Wes queda como re desplazado y que se yo bla 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 y todos como que lo terminan diciendo andate papito como diciendo la verdad que no creemos lo tenemos a él no sé qué bla 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 pero él al final es el que se comunica y dice chicos no hay posibilidad no sé qué tienen que volver tienen que volver bueno Wes se queda a luchar solo solito pobre bueno bueno se van al futuro ellos se vuelven al futuro y Alex y Alex les quiere resetear a todos la cabeza para que no sepan nada del pasado y que todo eso lo olviden porque si no les iba a afectar o podía afectar no sé qué cosa se ponen todos en las máquinas y ahí Jen le agarra a la loca viste no yo quiero recordar yo quiero recordar no sé qué bueno te estoy contando de la historia por separado es una re temporada viva lo que te estoy contando amo que esto era un coso de diseño pero bueno chicos me emociona contarle la historia a mi amiga y no estoy ninguna de ellas buena bueno pasaron cosas chicos ninguna de ellas buena hasta que bueno los rangers vuelven al pasado para ayudarlo pero después se tienen que ir bueno no ya está me aburré para el final es hermoso porque se abrazan y se tienen que separar se despiden un llanto ahí se dice en el te amo cuando se tienen que separar y en Wild porque es la temporada siguiente cuando pasa todo lo de Rancic y lo de los Moot Org se vuelven a encontrar ella y él porque vuelven porque viajan al pasado ellos de nuevo pero el tema es que al principio a ella no la encuentran a Jen porque estaba en una misión y hace una semana que no contesta entonces Wes se queda viste como preocupeti y cuando aparece Jen aparece toda encuerada nada que ver una reina bueno perdón chicos tenía que contarle vamos rapidito y después bueno es Frax y por último tenemos a Gluto que Gluto es este me encanta ahora que pasa vos sabés que en la temporada como todas las cadenas claro pero escuché una cosa en la temporada de Japón este que acá es gracioso imagínate no que en la temporada de Japón se lo comen no este es el villano principal no bueno viste que les encantan los bichitos si ya sé pero nada mira el villano americano que crearon genial shanky no americano yo también soy americano vos también sos americano bueno americano bueno nada nos fuimos muy por las ramas bueno puntaje entre nadira rancic la verdad con todos los diseños con todo el mutante Frax que está muy bien bueno un 7 como que todo muy tranqui o sea como que ya no usamos tanto traje sotote si bien el sapo del final está bien 7 7 bueno un 7 un 7 podría estar bien perfecto amigos que opinan ustedes lo dejan en los comentarios amigos si les gustó este video denle un like suscríbanse al canal activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video arroba nico punto y así es mi instagram arroba magi palu es el instagram de ella que lo tienen ahí abajo también por si lo tienen que anotar y bueno amigos nos vemos en un próximo video con Power Ranger Wildforce si fuerza salvaje amigos viene